La reforma fiscal dos mil catorce generó más beneficios para la frontera la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría masiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano la transparencia gubernamental continúa siendo talón de las leyes antilavados Solo Negocios Radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios bueno buenas tardes como están buenas tardes a todos nuestros radioescuchas ya estamos transmitiendo en el 1300 de AM radio mexicana mi nombre es Guillermo Soria y como cada luna estamos transmitiendo para Solo Negocios Radio también nos pueden escuchar a través del 1300 AM en el en las redes sociales en su página de Facebook o a través de Solo Negocios Radio en su página de Facebook y en unos momentos más yo también estaré transmitiendo a través de la página de Conafi en las redes sociales es un gusto estar con ustedes como cada lunes un inicio de año muy muy abrupto con pequeños cambios fiscales pero muchos problemas muchos problemas no quiero no quiero ser tan técnico ni seguir platicando tanto de la cuestión fiscal puesto que en el en el radio nos están escuchando tanto patrones empresarios como también asalariados o algunos empleados pequeños emprendedores y aparte pues esta cuestión de los impuestos es cultura general ¿no? yo creo que todo mundo yo siempre he insistido que que nos deberían de dar impuestos desde la preparatoria como una materia obligatoria ¿no? que en la que en la preparatoria nos 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 den las cuestiones básicas de los impuestos para que tengamos conocimiento de cuáles son nuestras obligaciones cómo se deben de presentar etcétera sin embargo pues no no lo hacen ¿no? y eso crea mucha confusión y no nada más desde ahí sino que son tan difíciles de de calcular los impuestos aquí en México y con tantos cambios y cambios que se hacen que que a veces hasta los mismos profesionistas que que se dedican a esto batallan este los mismos auditores inclusive puedes hablar al SAT de hacer una consulta y te contestan una cosa y después haces esa misma consulta y te contestan una cosa diferente ¿no? nuestras leyes es un enramado de de leyes de reglamentos de decretos que hacen que se dificulte entenderlas muchas veces nosotros vamos y leemos un artículo que dice que algo es de tal manera pero después vamos y no nos fijamos que hay un transitorio o no nos fijamos que en la miscelánea que que es una que las reglas misceláneas son para dar pues beneficios o aclarar dudas en cuanto a la a la aplicación de las leyes pues nos dice otra cosa ¿no? que no es lo que debería de ser entonces todo eso nos complica y como cultura general todos deberíamos de de conocer lo mínimo de de esto por eso es que ahorita que estamos iniciando año quiero platicarles otra vez de de que es lo mínimo que tenemos que conocer como ciudadanos no nada más como empresarios en cuanto a los impuestos cómo nos afectan estos estos impuestos de manera personal y estos cambios lo básico desde pedir una factura desde cómo pedir una factura porque ahora resulta que tenemos ciertos requisitos que cumplir para que nos facturen algo cómo se puede cancelar una factura ahora resulta que no nos la factura pues no se puede cancelar así nada nada más porque sí hay cosas en ese sentido ¿no? entonces eso es lo que quiero si tiene alguien alguna pregunta nos pueden contestar en la página de solo preguntar perdón en la página de solo negocios o en la página de CONAFIN donde nos estén escuchando nos pueden hacer la pregunta y yo trataré de de contestarla también pues en mi página personal también estoy transmitiendo así que estoy tratando aquí de de darle seguimiento a quienes nos escuchan volviendo a lo que quiero quiero poner sobre la mesa nosotros como ciudadanos todos desde una persona asalariada hasta un empresario paga dos impuestos básicos todos tenemos que pagar estos dos impuestos básicos uno es el impuesto sobre la renta que es el impuesto que se paga sobre las ganancias sobre lo que cuando obtenemos una ganancia tenemos crece nuestro patrimonio nuestra riqueza ¿sí? y sobre eso tenemos que pagar un impuesto ahora tenemos que entender que nuestro patrimonio no solamente crece porque nos dieron dinero en efectivo otra puede crecer porque nos pagaron en especie con una propiedad porque nos heredaron una propiedad porque nos donaron algo porque dejamos inclusive porque dejamos de pagar una deuda al dejar de pagar una deuda y esta deuda se cancela en ese momento nuestro patrimonio creció al final de cuentas el patrimonio es el resultado de lo que tenemos menos lo que debemos si nosotros hacemos esa resta pues ese es nuestro patrimonio es con lo que contamos ¿no? si ahorita yo tuviera que cancelar todas mis deudas porque me voy a ir a vivir a otro planeta ¿sí? porque aunque fuera otro país tendría que pagarlas porque me voy a vivir a otro planeta y quiero cancelar todas mis deudas si al final de cancelar con todo lo que tengo vendo todo lo que tengo el dinero en el banco etcétera pago todo lo que debo tarjetas de crédito en el caso de mi negocio proveedores etcétera etcétera el resultado lo que me sobre es mi patrimonio ¿sí? entonces el impuesto sobre la renta se paga sobre ese patrimonio sobre de qué manera va creciendo nuestro patrimonio ahora el hecho de que seamos un asalariado es decir un empleado de nómina de una empresa no quiere decir que no paguemos un impuesto sobre la renta todavía es conocido como el ISPT impuesto sobre el producto del trabajo que tiene años que no se llama así años en realidad es impuesto sobre la renta por el régimen de salarios ¿sí? es decir yo soy un asalariado y sobre el dinero que yo gano como asalariado tengo que pagar ese impuesto sobre la renta y ese impuesto sobre la renta es exactamente el mismo impuesto que paga el que tiene una pequeña empresa el que paga una empresa un empresario grande o el millonario que tiene varias empresas y cuando cobra dividendos o sea las ganancias que le dan esas empresas él como persona física cobra ese dinero tiene que pagar ese impuesto sobre la renta y es el mismo es la misma tarifa es la misma tabla que es una tabla que se va incrementando que puede llegar hasta el 35% ¿sí? si escucharon bien hasta el 35% quiere decir que el gobierno nos puede quitar vamos a llamarlo así porque es la realidad hasta el 35% de lo que de nuestro patrimonio de lo que crece nuestro patrimonio y insiste en crece nuestro patrimonio y no solo ingresos porque como les digo el patrimonio el impuesto sobre la renta no nada más se paga sobre ingresos en dinero sino sobre muchas otras cosas entonces sí es importante que visualicemos eso ¿no? hasta el 35% obviamente si gano poco es mucho menos lo que me van a quitar entonces todos 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 tenemos que pagar ese impuesto hay una frase muy famosa que dice que todos estamos seguros nada más de dos cosas la muerte y el pago de los impuestos y pues es realidad todos tenemos dos cosas seguras en esta vida que tenemos que pagar impuestos y que un día nos vamos a morir así que pues lo que tenemos que hacer es conocerlos si es algo con lo que vamos a vivir toda la vida pues tenemos que conocer cuáles son mis obligaciones de qué manera los pago cómo puedo obtener un impuesto de regreso ¿verdad? cómo puedo regresar impuestos si pagué de más todo eso yo creo que es algo básico que tenemos que conocer la otra el otro impuesto que pagamos normalmente es el impuesto al valor agregado que es ese impuesto que se paga por consumir algo o sea fíjense lo que son las cosas por eso dicen que estamos canijos el impuesto si yo gano dinero pago el 35% de impuestos y si yo gasto mi dinero pago impuesto caray cómo está eso sí pagamos un impuesto por ganar y pagamos un impuesto por gastar ¿por qué hacen eso? porque dicen que de esa manera quienes no declaran un impuesto sobre la renta sobre sus ingresos sobre sus ganancias sobre su patrimonio por lo menos a la hora que gastan pues en ese momento están pagando un impuesto entonces el impuesto el valor agregado es un impuesto al consumo que se paga que lo debería de estar pagando únicamente el usuario final de un bien o un servicio es decir si yo proveedor compro manzanas y luego las vendo a otra persona entonces bueno las manzanas no llevan IVA porque son alimentos pero vamos a suponer compro una computadora cuando yo como vendedor de computadoras le pago el IVA a mi proveedor a la vez ese proveedor pagó el IVA ya sea el fabricante o si las fabricó o si las importó pagó IVA y luego yo se la vendo a un usuario entonces yo le voy a cobrar el IVA por venderle ese producto y lo que voy a hacer es que voy a restar el IVA que yo pagué y voy a pagar únicamente la diferencia es decir sobre lo que gané y se paga un IVA nada más y el usuario final pues lo pagó todo pero se va quedando en pedacitos hacia atrás en esa cadena de compra-venta de los productos de bienes y servicios ahí se va quedando ese IVA y al final nosotros pagamos solamente una parte sin embargo si yo como vendedor no cumplo con los requisitos para poder acreditar el IVA ¿qué es acreditar el IVA? acreditar el IVA es poder utilizar el IVA que yo le pagué a mis proveedores y restarlo el IVA que yo le voy a vender a cobrar a mis clientes si yo no cumplo con los requisitos pues yo tendría que agarrar todo ese IVA completito y pagárselo al SAT pero al final de cuentas el IVA se supone que únicamente lo paga el usuario final o si yo para mi negocio compro algún producto que voy a usar en mi negocio material de limpieza el servicio eléctrico el teléfono etcétera pues yo pago un IVA al usar ese servicio y ese IVA no va a tener contra que compensarlo en teoría porque lo estoy usando yo entonces pues tengo que pagar ese IVA yo me convertí en el usuario final y mi proveedor al que se lo pagué pues él lo estará enterando al 100% ¿no? ahora ¿cuál es la diferencia por ejemplo aquí con nuestros vecinos del paso con el famoso tax? bueno ellos tienen un procedimiento en donde si yo demuestro que soy empresario y que lo que estoy comprando lo voy a usar para venderlo puedo no pagar el IVA o el tax eso estaría está muy padre pues nos quitamos imagínense que aquí en México utilizáramos un esquema así nos quitaríamos dentro del flujo de efectivo dentro de las deudas de las empresas nos quitaríamos una carga financiera muy grande porque cuando yo pido prestado para comprar un producto un bien o un servicio que voy a usar en mi negocio pues tengo que pagar también el IVA y estamos hablando normalmente del IVA del 16% entonces yo tengo que tener financiamiento para pagar el IVA cuando ese IVA al final de cuentas yo lo voy a acreditar y lo voy a descontar y mi proveedor es el que lo va a pagar también entonces lo padre sería que mi proveedor no me cobrara IVA por ese producto que estoy comprando como empresario como negociante ¿sí? y entonces yo el préstamo que pido para pagarle a mi proveedor pues sería un 10% menos y aunque ustedes no lo crean el 16% un 16% menos multiplicado por millones de pesos pues genera bastantes impuestos adicionales que tenemos que pagar las empresas y bastantes intereses entonces así es como se comporta el IVA y es un poquito la diferencia entre allá y acá vamos a un corte y les voy a platicar los cambios que hubo este año con los que estamos sufriendo todos quienes me están escuchando buenas tardes quienes me siguen en la página los negocios que me están escuchando en mi página personal Guillermo Soria o Conafi pues ya saben que es un gusto como siempre así que aquí estoy no se no se no se compartió en mi página vamos a ver vamos a ver son negocios compartir vamos a ver pues así es es una obligación que tenemos todos de pagar nuestros impuestos de contribuir y no sabemos a veces ni cómo ni cuándo ni por qué de verdad y pensamos que pues está mal y pues no es no es precisamente que esté mal sencillamente pues que solo es una obligación que tenemos no no me parece oye oye i oye Listo, ya estamos casi de regreso. ¿Cuál es el que se le está ya y con la ruta? Transmitiendo, vamos a ver si es cierto. Ok, aquí estamos esperando que empecemos nuevamente a transmitir en vivo en la estación, en el 1300. Quienes me están escuchando, pueden escucharnos en el 1300 de AM. Esta transmisión se está quedando grabada, se queda grabada para que la puedan ver en un futuro en alguna de las páginas, ya sea en la página de Conafi, en la página de Solo Negocios Radio, inclusive en mi página personal como Guillermo Soria. Y espero que estas cuestiones básicas de impuestos nos sirvan a todos como cultura general, ¿no? Ya estamos al aire nuevamente. Muchas gracias a quienes están escuchando en el 1300 AM. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en el programa Solo Negocios Radio. Estamos hablando de qué son los impuestos, quiénes pagan los impuestos, por qué tenemos que pagar impuestos. Pues el destino, bueno, ese será otro boleto, va, el destino de los impuestos, pero bueno. ¿Qué quiero platicarles y qué quiero que vean? En el primer segmento les estaba comentando que todos tenemos que pagar dos impuestos. Todos, 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 todos. A no ser que realmente vivas en la informalidad. Es decir, no tienes un trabajo fijo, no trabajas para alguien de manera formal, no estás dado data en el Seguro Social. No te dedicas al comercio formal. ¿Qué es el comercio formal? Pues alguien, alguien, algún comerciante que está dado de alta en el SAT, paga sus impuestos por sus ventas o por lo menos la reporta. No quiere decir que siempre tengas que pagar, pero la reporta. Sí, el comercio informal, pues en todos aquellos, entonces, personas, la informalidad o la economía informal son todas aquellas personas que no perciben ingresos de manera formal o legal. No es que sea ilegal, porque no están haciendo, a lo mejor no están vendiendo algo de manera ilegal, pero no están en la legalidad de estar registrados ante las, ante el SAT, ante el Seguro Social y demás. Que nosotros, cuando me tocó participar en la Cámara de Comercio, era uno de nuestros pleitos enormes, ¿no? No es justo que los empresarios que tienen un local fijo, que pagan renta, que pagan nómina, que pagan Seguro Social, que pagan impuestos sobre nómina, que pagan permisos municipales, que pagan el impuesto sobre la renta de sus empleados y el de ellos, etcétera, etcétera, compitan contra alguien que se pone en la esquina a vender un producto similar y él no paga absolutamente nada porque no está registrado en ningún lado. Y todavía a veces va y compra ese producto en el paso, lo pasa de contrabando sin reportárselo a nadie, sin pagar un impuesto sobre la importación, y lo vende, ¿no? Obviamente a esa persona, pues le va muy bien, porque el 30, para empezar, el 33% de ganancia, que el 35% de ganancia que se lleva el gobierno, pues no se lo da, ya nada más con eso. Entonces, para los empresarios formales, siempre nos hemos quejado de lo injusto que es competir contra los empresarios informales, ¿no? Contra la ilegalidad del comercio informal. Entonces, bueno, eso es sencillo que tenemos que pagar todos. Hay otros impuestos que, de hecho, se llaman impuestos especiales sobre productos y servicios, que son impuestos que cobra el gobierno sobre algún producto que quiere, ya sea o disminuir su consumo o que quiere obtener un ingreso adicional, como lo es el alcohol, el tabaco, los productos con alto contenido calórico. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, ah, para inhibir su consumo, les voy a cobrar un impuesto adicional para elevar el precio y de esa manera la gente consuma menos. Yo hasta el momento no he visto gente que deje de comer, tomar Coca-Cola o deje de fumar un cigarro porque le aumentaron el IEPS a ese producto. Sin embargo, bueno, pues lo único que está sucediendo, pues es que el gobierno se lleva más impuestos sobre eso, ¿verdad? Se lleva una cuota adicional de esos impuestos porque están grabados con ese impuesto especial sobre productos y servicios, ¿no? Pero bueno, eso los vamos a tratar aparte porque, bueno, esos van dirigidos a ciertos productos, tienen sus reglas en especial y nada más alcohol, tabaco, producto chatarra le llaman, etcétera, ¿no? Pero lo normal, los impuestos normales que todos pagamos son el IVA y el impuesto sobre la renta. Han existido otros como un impuesto a los activos. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Pues decían, bueno, si la empresa no paga impuestos sobre la renta porque tiene pérdidas, pues que pague un impuesto sobre lo que tiene, sobre el valor de la empresa, sobre sus activos, sus escritorios, sus computadoras. Es un impuesto yo creo que injusto, ¿no? Pues hay una empresa que está empezando, que todavía no genero ganancias, pero tengo empleados, estoy generando empleo y demás. Pues imagínate, me estaban haciendo pagar. Pero bueno, gracias a Dios ese ya no existe. Ahora, ¿qué está sucediendo este año? Dentro de los impuestos, del impuesto sobre la renta principalmente, hay varias formas de pagar ese impuesto. Estos se llaman los régimenes fiscales. El régimen de las personas físicas con actividad empresarial y profesional es el más común. Es en donde los empresarios, las personas físicas, Guillermo Soria, que tiene un negocio, tributa o paga sus impuestos. Y entonces ahí nos dicen las reglas de cómo tenemos que calcular nuestro impuesto. ¿Qué podemos hacer deducible? ¿Qué no podemos hacer deducible? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más fácil, ¿verdad? Ahora, está otro, por ejemplo, existía uno que se llama el RIF, Régimen de Incorporación Fiscal. Ese régimen lo que tiene es que tiene facilidades para los que apenas empiezan su negocio. ¿Sí? Porque se supone que es para negocios pequeños y que apenas están entrando al mundo del empresario y poco a poco lo fueran considerando, ¿no? O fueran aprendiendo. ¿Y qué pasaba con el RIF? Que dentro de 10 años, que ya está el negocio funcionando, etcétera, pues ya pasaban al régimen normal. Pero bueno, lo interesante aquí es que este régimen acaba de ser derogado. ¿Qué significa que es derogado? Que ya lo quitaron de la ley. Esa facilidad que tenían los empresarios para participar en el régimen de incorporación fiscal, pues la están eliminando. Ya no pueden estar en ese régimen. Y crearon un régimen nuevo, que ¿cómo se llama ese régimen nuevo? Pues se llama el régimen simplificado de confianza. ¿Qué significa que es un régimen simplificado? Pues en teoría significa que le quitan algunas obligaciones que lo hacen más fácil de tributar. Nos han estado vendiendo las autoridades de que es un régimen tan sencillo que prácticamente no necesitan contador. Hoy he estado oyendo precisamente una plática con unas personas, unos especialistas, y dicen, bueno, pues es que el contador, no únicamente su trabajo es hacer trámites en el SAT, ¿verdad? Si no es calcular el impuesto, ver que se cumpla con las reglas de todas las leyes, llevar a estados financieros y demás. Que el régimen simplificado te hace que la forma en que se calcule el impuesto sea más fácil. Sin embargo, no te exime de que tengas que llevar estados financieros para saber si tu negocio funciona o no funciona. No te exime de cumplir con todos los requisitos de los comprobantes fiscales que debemos de solicitar a nuestros proveedores cuando vamos a comprar algo. No te exime de pagar el impuesto al valor agregado que estaba platicando con ustedes en el segmento anterior. No te exime de cumplir todas las reglas del impuesto al valor agregado, que entre ellas son llevar una contabilidad en forma. Entonces, no confundamos si era lo que quería yo llegar con todo esto. Nuestra obligación es pagar los impuestos y lo tenemos que pagar de la forma en que las leyes los ponen. El hecho de que existan algunos regímenes más fáciles o más sencillos, no quiere decir que ya con eso nos vamos a olvidar de todo. Deberían, porque el problema de esto es que se han creado parches en la forma de calcular los impuestos, que para una ley te lo ponen muy sencillo y te dicen que no necesitas nada, pero para la otra ley tienes que cumplir con el 100% de los requisitos y de las obligaciones. Entonces, dices, por un lado me das la facilidad de no llevar una contabilidad, pero por el otro lado prácticamente me obligas a llevar la contabilidad completa. Entonces, pues, ¿cómo no? Y luego todavía, si no conocemos los requisitos adecuadamente, perdón, muy fácilmente nos vamos a salir de ese régimen y tenemos que recontabilizarlo para cumplirlo con el régimen normal. Y voy a entrar un poquito más a fondo porque en eso, el régimen simplificado de confianza, ahorita hay muchas dudas. Si tú eres un empresario, si ahorita el que me está escuchando es un empresario, persona física o persona moral, deben o no deben tributar en este régimen. Deben o no deben cambiarse. Ya lo hemos visto durante muchos programas. Sin embargo, estos días no hemos tenido, no hemos dejado de tener consulta tanto de nuestros clientes como de otras personas que no son clientes y que me contactan por algún medio y que para eso estamos a la orden, ya sea en la página de Conafi o en mi página personal, Guillermo Soria, nos pueden localizar. En solo negocios radio también nos pueden localizar. La duda, ¿me debo o no me debo de cambiar? Entonces, voy a empezar. Hay algunos requisitos básicos para el régimen simplificado de confianza, pero en cada caso, en particular, lo tienen que ver con su contador, con sus números. ¿Qué son sus números? Conocer sus ventas, conocer sus gastos, sus proyecciones para este año, todo lo que, cómo se comporta su negocio para en base a eso, van a definir si se pueden quedar o se deben de cambiar. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder aquí? Para empezar, ¿quiénes pueden participar en este régimen? Las personas físicas que tengan ingresos de menos de 3 millones y medio al año. El tope es 3 millones y medio al año. Es una cantidad considerable. Ya un negocio que factura 3 millones y medio al año sigue siendo un negocio de los que le llaman micro, pero ya es un negocio establecido, decente, pues son ventas de 290 mil pesos casi al mes. Entonces, es una cantidad importante. Entonces, son los que deben de, pueden cambiarse. Vamos a un corte. Ahorita les sigo platicando de este régimen. ¿Qué tal, Abibi? Que ya entraste ahorita en unos, este segmento y en el otro entras. Un segmentito más y entras en el otro. Aquí estamos. Bueno, quienes me están escuchando todavía aquí en, en la página. Así es, ¿no? Estoy, estoy platicando sobre el régimen de confianza. Todavía hay muchas dudas, pues apenas van 17 días, ¿no? Que, que entró en, en vigor, porque entró el primero de enero del 2022. Pero todavía hay muchas dudas si me conviene o no me conviene, o si es obligatorio o no. En las personas morales, la ley dice deberán tributar en ese régimen. Es decir, no les están dando la opción. Es decir, deberían de, pero como también tienen algunos requisitos para hacerlo, pues estamos, estamos amolados, ¿verdad? Porque, pues sí, a lo mejor sí debería de, pero no sé si pueda, porque, este, no cumplo con algunos de los requisitos. Entonces, el SAT, eh, dio los primeros seis días de, de, de enero para hacer cambios, eh, por su cuenta, eh, de régimen a muchos contribuyentes. Y sí, efectivamente, el SAT estuvo cambiando, sobre todo en las personas morales, los estuvo cambiando en algunos, eh, regímenes, eh, que tienen beneficios como los agapes, que le llaman los agrícolas, eh, etcétera, también los cambió. Buenas tardes, ya estamos al aire nuevamente en este tercer segmento. Eh, eh, no quiero tratar, no quiero ser tan, tan fiscalista, así que ahorita en el siguiente segmento vamos a hablar de otras cosas, cosas buenas para los empresarios o para los que vivimos aquí en nuestra ciudad, y no únicamente de estas cuestiones de impuestos. Les decía yo que, eh, ¿qué tienen que hacer? O sea, estamos hablando del régimen simplificio de confianza. Les comentaba que las personas físicas, el primer requisito, o el requisito básico, es que, eh, no vendan más de tres millones y medio. Si tú vendes, eres persona física y vendes menos de tres millones y medio, prácticamente vas a poder caer en este régimen. La, ya hay, hay otras cuestiones como tienes que estar al corriente, eh, no puede ser parte relacionada de la persona moral a la que le vayas a facturar, o no puede ser representante legal de otra persona moral, de, o de una persona moral, y aparte estar como régimen simplificado y de confianza como persona física. Son algunos de los, de los requisitos que te ponen para que estén. Pero, ¿cuál es la principal ventaja de participar en este, en este régimen? La principal ventaja es que el impuesto sobre la renta, y escuchen, al principio hablé que tenemos que pagar dos impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta, la principal ventaja es que ese sí va a ser simplificado. Ese va a ser sencillo, ese únicamente vas a pagar tus ingresos, tus impuestos, sobre lo que cobres, no sobre lo que gastes, no sobre tu utilidad. Acuérdense que ahorita les decía, va a ser contradictorio lo que les dije en un principio contra el cálculo de este impuesto. El impuesto sobre la renta se paga sobre mi incremento de patrimonio, sobre mi ganancia, sobre lo que creció, crecí como empresa, y puede ser hasta el 35%. Ahora, ¿qué sucede? Que en este régimen de confianza, y se te lo va a simplificar, porque tú a tus ingresos le tienes que disminuir tus gastos y cumplir con todos los requisitos de los gastos, la factura, el cheque, los topes, etcétera. Y sobre esa ganancia que tienes, sobre esa me pagas un impuesto que puede ser hasta el 35%. Entonces, si yo vendí 100 mil pesos al mes, pero tuve 80 mil pesos de gastos, o 90 mil pesos de gastos, por decirlo de alguna manera, voy a tener 10 mil pesos de ganancia. Y sobre esos 10 mil pesos de ganancia, imagínense que tengan que pagar el 30%, pues tendría que pagar 9 mil pesos, 3 mil pesos. Ok, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Pagué por 100 mil pesos, 90 mil, 10 mil de ganancia, el 30%, pago nada más 3 mil pesos de impuestos. Si se fijan, en realidad estoy pagando sobre mis ingresos brutos, sobre mis ventas, termino pagando el 3 mil pesos que equivalen al 3% de los ingresos brutos. Brutos, un ingreso bruto es antes de descontarle todas las compras y los gastos que lo generaron. Entonces, en el régimen de confianza me dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar chance de que no consideres ningún gasto, pero me pagues bien poquito impuesto. La tasa del impuesto, en lugar de ser del 35% o hasta el 35%, va a ser entre el 1% y el 2.5%. Sobre tus ingresos brutos, no te preocupes por andar viendo que si es deducible, que si el monto para el del cheque, que si lo pagaste por transferencia, nada, nada. Sobre eso me pagas esto. Ah, pues de entrada suena muy padre, porque entonces la mayoría, pues nos queremos ir a ese régimen de confianza, en donde no me tengo que preocupar por mis gastos. ¿Por qué? Porque voy a pagar sobre lo que cobré, no sobre lo que gané, pero voy a pagar muy poquito. Entonces de entrada ya me conviene. Sí, pero acuérdense que son dos impuestos los que tenemos que pagar. Este, el otro impuesto es el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Y ese lo voy a tener que pagar normalito. Es decir, lo que yo cobré, menos mis comprobantes deducibles, que en donde yo tengo un IVA que me acrediten, y la diferencia la voy a pagar. Entonces ahí se pierde el beneficio, porque de todas maneras tengo que llevar una contabilidad. Y tengo que cumplir con todos los requisitos de la contabilidad para poder acreditar el IVA de los gastos, porque si no, entonces a lo mejor voy a pagar muy poquito ISR, pero si me voy con la finta, que ese es el punto también yo que quiero que entendamos, quienes me están escuchando, que no quiere decir que ya no tengas que pedir gastos, comprobantes de gastos, porque si no, entonces todo el IVA que tú cobres, al no tener comprobantes de gastos, todo lo vas a pagar, y te va a salir muy caro el impuesto, porque de puro IVA, pues estamos hablando de un 16% o un 8% de lo que estamos aquí en la zona fronteriza. Entonces ojo con eso, ¿verdad? Ahora, la ley dice, alguno de los cambios que dice, que pone, es que tenemos que pedir, uno de los requisitos para mantenernos en el régimen de confianza, es que tenemos que solicitar los comprobantes de nuestras compras y gastos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que tenemos que pedirlos de todas maneras, por ley. Entonces ojo con eso. Eso es uno de los cambios principales. Quienes me están escuchando, les decía, quería que esto fuera un poco de cultura general. Bueno, pues quienes tienen un negocio, van a saber si tributan en el régimen de confianza. Las personas morales también tienen una opción. Esa no voy a hablar con él, porque ya es un poco más especializado. Son personas morales que vendan hasta 35 millones, y es diferente. Otro de los cambios que están aplicando ahorita, y que como cultura general debemos de conocer todos, pues son lo que tiene que ver con la factura. La factura electrónica o el CFDI es un comprobante que se guía, que se basa en un anexo que se publica por el SAT, que se llama el anexo 20. En ese anexo 20 vienen todos los requisitos que debe de cumplir la factura electrónica. Y ahorita estamos en una versión, por así llamarle, 3.3. Es decir, quienes emitimos una factura, la emitimos con los requisitos que me pide la versión 3.3. Bueno, pues a partir del primero de enero de este año, entra en vigor la versión 4.0, así como en los programas, ya vamos a la versión 4. ¿Qué es lo que va a pasar? O ¿qué es lo que dijo el SAT? Bueno, dijo, les voy a dar chanza de que de enero a abril, sigan usando la versión 3.3, en lo que adaptan sus sistemas para utilizar la versión 4. Ah, pues qué padre, dijimos todo mundo. Inclusive los que nos dedicamos a vender sistemas de facturación, como nosotros aquí en Conafi, dijimos, pues qué padre, porque nos va a dar un lapso en que poco a poco vamos a irle cambiando los sistemas a los clientes, adaptándolos, que conozcan las nuevas reglas, y pues va a ser más fácil. Pues sí, pero nos llevamos la sorpresa que aparte de la versión 4.0, que dice cómo debe de ser la factura, hubo algunos otros cambios en ley que no tienen nada que ver con la factura, pero que esos cambios se ven reflejados en la factura. como por ejemplo, si tú pides una factura, quien te emite la factura tiene que venir ahí en qué régimen tributario está. Es decir, si yo soy persona física con actividad empresarial, mi factura, cuando yo hago una factura, tiene que decir régimen persona física con actividad empresarial. El problema es que si yo me cambié ahorita al nuevo régimen simplificado, pues eso no estaba en el catálogo de la factura versión 3, porque ese régimen es nuevo, acaba de empezar en vigor, entrar en vigor ahora el primero de enero. Entonces, ¿qué pasó? Que los de sistemas, los ingenieros tuvieron que entrar y agregarle ese régimen, porque pues pensamos que no iba a ser un requisito de la versión 3, que eso no le van a pedir hasta la versión 4. sin embargo, el SAT ya no nos dejó timbrar las facturas y no trae ese campo. Algo que viene muy importante en la versión 4.0 y que tenemos que irnos preparando, inclusive hoy tuve un proveedor que me estaba haciendo una factura de una persona moral. Me decía, oye, no hay problema si abrevió tu nombre de persona moral, porque en el campo de la factura no cabe el nombre completo. Entonces yo le decía, bueno, depende si me vas a hacer la factura con la versión 3.3, no hay problema, porque en la versión 3.3 no es requisito poner el nombre de la factura, pero si me vas a hacer la factura en la versión 4.0, ahí sí tienes que poner el nombre completo, porque ahora el SAT, aparte de validar, revisar que mi RFC esté bien, va a revisar que esté bien mi domicilio, checando el código postal, y va a revisar mi nombre, que mi nombre esté escrito tal y como lo tiene registrado el SAT. este va a ser un problema que nos está empezando a dar dolores de cabeza, porque si el SAT lo coteja con su base de datos, si su base de datos tiene un punto y yo no lo puse ese punto, o tiene un símbolo extraño o tiene un acento que yo no puse o al revés, entonces me va a rechazar mi factura. Así de drástico está este cambio con la facturación. Ahora quienes emiten una factura, tendrán que cuidar que esté completamente el nombre bien escrito, el código postal bien escrito, y no nada más eso, que quien pidió la factura, el usuario, el receptor de la factura, le va a tener que decir para qué lo va a usar, y en qué régimen está también el que la recibe. Es decir, esto ya lo platiqué el otro día en un programa, lo que pasa es que he visto que han estado batallando con esa parte. Yo puedo tener dos actividades, una es honorario, si otra es arrendamiento o actividad empresarial, y es decir, me tengo un negocio, pero aparte rento un local. Entonces, si yo compro algo que es para los locales en renta, yo le tengo que decir que ese gasto es para el arrendamiento. Perdón. Pero si estoy comprando algo que es para mi actividad comercial, yo le tengo que decir que ese gasto es para la actividad comercial. Una disculpa. Estos virus malditos. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pues que nos tenemos que poner ahora muy pendientes de la elaboración de las facturas. Y como les decía en un principio, pues ya el saber pedir una factura, o saber emitir una factura, pues tendrá que ser cultura general. No lo tendrían que enseñar desde la preparatoria. Porque si el día de la mañana nosotros vamos y compramos una televisión, pues lo correcto es que pidamos una factura, pues para comprobar que esa televisión es mía. Si después me la roban, se descompone la garantía, o lo que ustedes quieran, necesito tener una factura. Y esa factura, pues es independiente de que si yo la voy a deducir o no la voy a deducir. Tendrá que cumplir con los requisitos del nuevo régimen fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahorita al emitir facturas. Otra cuestión es que quienes cambiaron de régimen a principio de mes y emitieron facturas, la ley dice que tienen que cambiar esas facturas, que cancelarlas, bueno, y volverlas a emitir. No tanto dice la ley, pues dice el reglamento que emitieron para todo eso. Es decir, si ustedes emitieron una factura y estaban en el régimen de incorporación fiscal o en el de actividad empresarial, pero resulta que se cambian al régimen simplificado de confianza, tenemos que cambiar esa factura. Entonces, yo aquí le diría a quienes están recibiendo esa factura, no sean malos, acéptenle la cancelación de la factura, porque cuando se cancela una factura, se le tiene que hacer una solicitud a quien recibe esa factura. Ahora me estoy perdiendo aquí la voz. Se le tiene que hacer una solicitud a quien recibe esa factura para que me acepte la cancelación. Y si él rechaza, no voy a poder cancelar esa factura. Y el problema va a ser que mi factura va a estar mal emitida y puedo tener una sanción por haber hecho una factura con un régimen diferente en el que estoy dado de alta. Yo creo que aquí la autoridad va a tener que tener mucho criterio para no sancionar a las empresas, sobre todo en el primer mes, porque al final de cuentas los cambios no fueron inmediatos. El SAT el día primero, el día dos, el día tres, el lunes, no tenía los sistemas ya listos, ¿verdad? Había muchas fallas y hay empresas que necesitan facturar diario, que no se pueden esperar hasta que pasen no sé cuántos días para eso, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de los problemas que están teniendo las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son algunas de las cosas que yo quería platicar con ustedes. Quienes facturan, pues tengan mucho cuidado porque ahorita tienen que hacer los cambios. No se puede facturar todavía en la versión 4. Hay empresas que ya lo están haciendo. De hecho, si entras a la página del SAT, en teoría, ya puedes facturar de la versión 4. Tiene muchos problemas. Hay retenciones que no está haciendo, no las está calculando bien. Yo les diría, no hay prisa. ¿Cuál es la prisa de querer facturar con la versión 4 si tenemos hasta abril para cambiar de versión? Entonces, yo les diría, manténganse facturando con su versión actual y hasta que ya esté estable todos los cambios del SAT, pues nos cambiamos a la versión 4 de factura. Sin embargo, pues hay quienes lo quieren hacer inmediatamente, hay quienes lo quieren tener todo listo y pues bueno, son los que estamos tan batallando tanto al emitir sus facturas como al recibirlas. También para cancelar facturas, pues ese es otro boleto, así ahora platicaremos en otro programa. Entonces, cuiden por favor estos nuevos requisitos, platiquen con sus contadores si les conviene o no, o si pueden o no cambiarse al régimen simplificado. Si eres una persona física, casi en todos los cálculos vas a pagar menos, casi en todas las opciones. Pueden estar ahí, ya sea los que tienen una actividad empresarial, los que compran o venden algún producto o los que rentan algo o los que están en honorarios, las personas de honorarios también pueden irse a este nuevo régimen de confianza. Las personas morales, pues el tope es por sus ingresos, que son 35 millones de pesos al año. Mientras no vendan más de 35 millones y no estén los socios relacionados con otra persona moral, pues van a poder participar en este nuevo régimen de las personas morales del régimen simplificado, que como estuvimos viendo, pues de simplificado no tiene mucho. Hay algunas cuestiones que no están tan fáciles, hay dudas, pero bueno, acabamos de entrar. ¿Qué más quisiéramos que fuera como antes? Que los impuestos eran muy sencillos, que cuando entraban las reglas, pues eran fáciles de entender y fáciles de aplicar. Ahora los sistemas nos están complicando aunque usted no lo crea las cosas, porque el SAT tiene que adaptar los sistemas a lo que se necesita y empieza el año y pues los sistemas no están al 100% o las páginas del SAT están saturadas, como está sucediendo ahorita, que la página del SAT está saturada y pues no podemos hacer los movimientos en tiempo y pues eso nos trae o nos causa un relajo, ¿no? Entonces, pues son de las cuestiones que tenemos que cuidar mucho para no caer en este régimen. Vamos a corte, ahorita regresando, aquí me está esperando mi amiga Abigail Villegas, muchos de ustedes la conocen. Vamos a entrevistar un negocio que trae entre manos para cambiar de tema de algo más sencillo. Y vamos a un corte y regresamos. Gracias, Memo. Perdón, me agarró ahorita el ataque de tos. El dulcecito, luego, luego. Ya me eché uno. Ya. Ya quería ya decir, ya que entre para... Ya, órale, córtale mi chavo. Ya, pero bueno, pues aquí estamos ahorita transmitiendo en las redes sociales, ese no se corta, seguimos transmitiendo en vivo. Ok. Este, pues para quienes ya te conocen, sobre todo con todos los amigos en común que tenemos en las redes sociales, pues ya te deben de identificar. Seguro que sí. La idea es que nos presentes ahora en qué andas, en qué andas haciendo ahorita que, que empecemos en el radio para no repetir, pero bueno, que la gente, muchos de los que estamos ahí como amigos en las redes sociales, pues lo sabemos hasta cierto punto, pero no a detalle. Entonces, este, te has caracterizado por ser también muy, muy activa en todas, en todo lo que haces, ¿verdad? Como empresaria, muy participativa en las cámaras y demás y pues vamos a platicar un poquito de, de, de eso, ¿verdad? Para que vean que, pues no quiero que el programa también sea puro hablar de impuestos y de cosas tristes. Ya sé. A veces, híjole. Pues sí, es tan bien interesante, ¿eh? Pero, y a veces quisiera hablar de otras cosas, pero durante la semana me preguntan y veo lo que está batallando las personas y digo, no, pues es que tengo que seguir hablando de eso, pero pues hay más cosas, ¿verdad? Sí, así es. Pero sí está bien interesante todos los cambios, ¿no? Sí, pues pueden servir, realmente sí está, los que lo pueden aprovechar, pues la verdad sí deberían de hacerlo, a mí me pudo mucho cuando, este, pues hay los que pertenecemos a alguna persona moral, pues no podemos estar como en el régimen fiscal de, de, este, de confianza, ¿no? Por ser socio de una persona moral, entonces, pues ya, yo dije, chin, ya ni modo. Te perdiste eso. Pero bueno, ya estamos al aire, Abby, buenas tardes, este, buenas tardes a quienes nos están escuchando por el 1300 AM, por nuestras redes sociales, de Conafi, de Solo Negocios Radio, mi nombre es Guillermo Soria, y el día de hoy tengo aquí como invitada a una amiga de hace ya algunos años, Abigail Villegas, este, que nos va a platicar de lo que está haciendo. Buenas tardes, Abby, ¿qué tal? Hola, Memo, buenas tardes a ti, a todo tu, tu auditorio, este, por internet y por radio, este, pues sí, fíjate cosas, noticias buenas, digo, este, dentro de todo, yo creo que la, la frontera exige mucho dinamismo en cuestiones de movilidad y casi siempre pensamos en movilidad de mercancías, pero no de personas, ¿no? Exacto, y, y falta mucho en el tema de movilidad porque afortunadamente vivimos en una frontera, pero desafortunadamente estamos sujetos a legislación de México y de Estados Unidos para hacer cruces fronterizos con pasajeros, entonces, por ejemplo, los taxis no cruzan, la mayoría de los taxis de Juárez al Paso no cruzan, los Uber no cruzan, este, ¿qué, qué opciones tienes de transporte? Pues tienes los camiones tipo limosines, pero falta mucho lo que es el tema de la atención al ejecutivo, a la atención vía equino. ¿No? De lleno a eso, a ver, este, porque pues algunas de las personas que nos están escuchando te conocen al cien por ciento, Abigail ha participado en muchos foros empresariales, este, a nivel local y a nivel federal, este, ha estado muy, muy inmiscuida en todo eso y, 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 por lo que vos detectaste aquí una problemática que hay en la ciudad que es el transporte entre las fronteras para las personas, ¿sí? No, no como una mercancía, sino como personas que tenemos la necesidad a veces de ir allá y mi carro no puede ir o, o tengo que, que viajar o cosas en ese sentido. Este, ¿cómo le, era algo parecido a lo que estaban haciendo los, los médicos, ¿no? Que de repente ofrecían un servicio de traer a sus pacientes para acá, pero pues lo estaban haciendo, por decirlo, por abajo del agua, ¿no? Porque no, no estaban cumpliendo con los permisos o con los requisitos de transportar, este, a un pasajero que era lo que estaban haciendo, ¿no? Algo así es lo que, esa necesidad que detectaste tú en el mercado. Sí, lo que pasa es que, mira, las leyes, por ejemplo, de México están, se rigen para un tema turístico, mi amor. Entonces, un tema turístico, pues, Juárez no tiene vocación turística, desafortunadamente, ¿no? ¿Perdón? ¿Las dunas? No, no, a ver, tenemos un escenario increíble, pero no tenemos desarrollado, no tenemos desarrollado la vocación turística, o sea, tú te vas a Quintana Roo y tú sabes que en Cancún vas a encontrar un vehículo para rentar y que te puedes mover a cualquier parte de Quintana Roo, de Yucatán, aquí en Juárez, pues, para rentar un carro, manejar en El Paso, o si vienes al Paso, manejar en Juárez, se dificulta mucho para las personas, digo, sobre todo de un nivel ejecutivo, incluso para todas las personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se dificulta mucho porque no hay sistemas de transporte suficientes internacional, sí hay, sí hay un par, están los limosines y está el de transborde, ¿no? pero no son suficientes y no están adaptados al segmento más ejecutivo que requiere un chofer privado que lo lleve al aeropuerto, que lo lleve a la maquila, que lo lleve a cenar, que lo recoja, que le dé una atención, pues, de VIP, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos una oportunidad si tenemos trescientas y tantas maquiladoras, pues, todas esas maquiladoras tienen visitas o tienen ejecutivos de alto nivel y no tienen manera de estarlos transportados. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Pues, le dicen a la secretaria, el secretario, algún personal de la empresa, es que ve y recoge, va a venir una visita fulento de tal, ve por el aeropuerto a los Juárez o al Paso, ¿verdad? Y ahí va el pobre en su carro o a veces en el carro o en la empresa cuando bien les va, ¿verdad? A recoger al ejecutivo, al técnico, a la visita, ¿no? Sí, pero pues, no es personal especializado para eso. Exacto. Entonces, pues, nosotros tenemos unidades con línea express, unidades monitoreadas, los choferes, pues, son choferes que hablan inglés, que te dan un servicio como de concierge, te podemos hacer reservación en un restaurante, o sea, es una atención más bien de movilidad, es un servicio de movilidad corporativa para altos ejecutivos y de verdad y de verdad es que está muy interesante porque sí es una necesidad incluso para gente que viene de turistas también, tenemos grupos que vienen a bodas o que vienen a reuniones de 10, 15 personas y pues hay que moverlas, algunos te piden escoltas también, servicios de custodia y pues tienes que darles esos servicios, ¿no? y yo pienso que a Juárez le falta así la vocación pues de atención, sí tenemos escenarios muy bonitos, tenemos oportunidad con la maquiladora, pero hay muy poca vocación de atención a la movilidad de las personas, entonces, esta es una oportunidad y pues gracias por el espacio para poner a las órdenes de toda la gente que te escucha porque sé que todas estas son personas que tienen negocios o que reciben clientes y pues hay que atenderlos y pues brindarles un servicio de atención pues VIP, yo creo que eso es una de las grandes ventajas competitivas que nosotros podemos tener como juarenses que hemos sido distinguidos por ser buenos anfitriones de mucha camaradería, pero el tema de atención pues eso es lo que marca la diferencia, ¿no? ya una atención de calidad. Ok, sí, por eso es que me interesó mucho platicar contigo aquí en el radio, ya que vi que estabas dedicando a esta incursionando con esta empresa nueva de transporte entre las fronteras dije, bueno, pues a ver, ¿qué está haciendo ABI ahora? ¿qué es eso de transporte? así como transborde, ¿no? y me doy dando cuenta cuando me estuviste platicando y por eso dijimos, no, pues yo creo que estaría padre que en Juárez conozcan que los empresarios principalmente, ¿verdad? porque pues al final de cuentas esto lo paga la empresa o lo puedes manejar a través de la empresa, pero bueno, también a veces nosotros en lo personal tenemos esa necesidad, ¿no? de cruzar y no tenemos quien nos lleve, me decías que estabas comentando que los carros, los vehículos tienen línea express, entonces pues hay inclusive esa facilidad de cruzar con la línea express, entonces eso sería muy padre, ¿verdad? y que no tenemos que depender de quién me hace el favor tanto en el negocio como en lo personal, ¿no? ¿cuántas veces no tenemos que salir del paso o de Juárez en un vuelo en la madrugada en sus mañaneros? A las 5 de la mañana ¿quién te quiere llevar? ¿mi tu esposa te quiere llevar? Sí, entonces eso pasa, ¿no? y lo dices, híjole, ir a hacer línea pues me tengo que ir a quedar al paso en la madrugada mejor renta un hotel y ahí me voy al aeropuerto porque no me voy a arriesgar a llegar tarde y que quien quiera ir a esa hora y ando pagando el favor a veces aunque sean conocidos le ando ofreciendo una landa a mis amigos para que me lleven entonces el saber que ya existe una empresa aquí en Juárez que te ofrece esos servicios de llevarte por ejemplo al aeropuerto a cualquier hora o ir por ti, ¿no? de repente llegas y pues se van de compras y todo para poderte esperar, ¿no? entonces ya sabes que va a haber una camioneta que te va a estar esperando con un nivel ejecutivo o sea que no estás pidiendo un Uber porque cuando salieron los Uber pues muchos dijimos ¡ah! qué padre van a estar los Uber pero ahora ya no dejan recoger a las personas en el aeropuerto ya la calidad de los vehículos no sabemos qué tan limpios están ahorita con todo esto los choferes ya a veces te subes al Uber y dices ¡ay güey! hasta la piensas ¿verdad? así que da miedo y la verdad es que aquí en Juárez pues no se profesionalizó el Uber como en otras ciudades o sea la verdad es que sí le ha faltado nivel y de todas maneras el Uber no pasa no pasa el de aquí a Estados Unidos entonces pues creo que esa es una gran ventaja competitiva ¿no? entonces pues sí es interesante que el público que nos está escuchando sobre todo el público de empresas pequeñas o grandes conozca o sepa que ya en Ciudad Juárez hay un servicio así entonces en el servicio que tú manejas obviamente es el ir a recogerte a algún lugar de aquel lado de la frontera pero puede ser también local o aquí o en el paso hay servicios locales de recepción al aeropuerto o hotel ya sea en Juárez o en el paso o está el internacional el que te recoge en el paso pero duermes en Juárez o que vuelas vives en el paso y vuelas de Juárez a México el charo es internacional del punto al punto que tú quieras o también es el chofer por disposición que me dicen oye tengo visitas por tres días son cuatro personas necesito que los muevas cada uno trae su agenda este el servicio también lo estás ofreciendo ese servicio también porque pues también se requiere atención de chofer de todo el día ¿verdad? de dos tres días de grupos de tres cuatro personas o o demás que vienen en corporativo entonces pues hay que atenderlos durante toda la estancia oye y te felicito por esto porque tenemos que dejar de pensar como en un rancho o sea somos una ciudad importante somos la cuarta quinta ciudad más importante del país tenemos el número de empleados más alto en toda la frontera pero a veces nos comportamos como si fuéramos un ranchito ¿verdad? en nuestros hábitos en nuestras formas entonces llegan las personas de fuera a hacer negocios y nos ven este oye este tipo de servicios en donde se profesionaliza la atención a los visitantes a Juárez es muy bueno elevas la imagen ¿no? ya no se van con esa imagen de que ahí el empleado de la empresa me llevó en su carro que a veces no tiene nada de malo ¿verdad? pero a veces no es el más indicado para andar haciendo este tipo de cosas o como dices ahorita ¿sabes qué? voy a tener aquí personas que van a estar visitando varias plantas o varios negocios o varios locales y él pues nos puede ayudar con eso pues ya nos despedimos con esto todavía es un gusto haberte escuchado aquí gracias que nos platiques lo que estás haciendo ahora y pues ya sabemos que te podemos localizar aquí en las redes sociales ¿verdad? este y prontemente pues vamos a ver yo creo que más publicidad de tu negocio ¿no? el nombre de la empresa es Border Express Connection Border Express Connection pues muchas gracias Abby y pues me despido con esto recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos la próxima semana bye bye agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.facebook.com www.facebook.com